Para una crítica de la violencia, sección 4. Esta es una obra del maestro Walter Benjamin. De lo anterior deriva una aplicación preñada de consecuencias para el derecho de Estado. A su dominio corresponde el establecimiento de fronteras, tal como se lo propone la paz de todas las guerras de las épocas míticas. De por sí el fenómeno originario de toda violencia fundadora por excelencia. En ella se muestra con la mayor claridad que toda violencia fundadora de derecho viene a garantizar un poder, y no una ansia excesiva de beneficio en forma de posesiones. El establecimiento de fronteras no significa la somera aniquilación del contrincante. Se le conceden derechos, aun en aquellos casos en que el vencedor dispone de una superioridad absoluta de medios violentos. Y, de manera diabólicamente ambigua, se trata de una igualdad de derechos. Para ambas partes firmantes del contrato, la línea que no debe franquearse es la misma. Aquí asoma con terrible ingenuidad la mítica ambigüedad de las leyes que no debe ser trasgredidas, y de las que hace mención satírica Anatole France, cuando dice, La ley prohíbe de igual manera a ricos y pobres el pernoctar bajo puentes. Asimismo, cuando Sorel sugiere que el privilegio o derecho prerrogativo de reyes y poderosos está en el origen de todo derecho, más que una conclusión de índole histórico-cultural valedera, está rozando una verdad metafísica. Y mientras existe el derecho, esta verdad perdura mutandis. Y es que, desde la perspectiva de la violencia que solo el derecho puede garantizar, no existe igualdad. En el mejor de los casos, hay violencias igualmente grandes. Sin perjuicio de lo dicho, el acto de establecimiento de fronteras es, aun en otro sentido, significativo para la noción de derecho. Por lo menos, en lo que respecta a los tiempos primitivos, las leyes y fronteras circunscritas no están escritas. Las personas pueden trasgredirlas en su ignorancia y condenarse por ello a la expiación. En efecto, la agresión al derecho, ejemplificada por la trasgresión a una ley no escrita y desconocida, implica, a diferencia del castigo, la expiación. Y por desgraciado que pueda parecer su impacto sobre el desprevenido, su irrupción no es, vista desde el derecho, producto del azar, sino acto del destino que de nuevo se manifiesta en su programada ambigüedad. Herman Poe, en una observación casual sobre la idea antigua del destino, ya la había descrito como una noción que se hace inevitable y cuyos propios ordenamientos son los que parecen provocar y dar lugar a esa extralimitación, a esa caída. El moderno principio, según el cual la ignorancia de la ley no exime de castigo, es un testimonio continuado de ese sentido del derecho, así como indicador de que la batalla librada por las entidades colectivas antiguas a favor de un derecho escrito debe entenderse como una rebelión contra el espíritu de las prescripciones míticas. Lejos de fundar una espera más limpia, la manifestación mítica de la violencia inmediata se muestra fundadamente idéntica a toda violencia de derecho y la intuición de su común problemática se convierte en certeza de la descomposición de su función histórica, por lo que se hace preciso eliminarla. Tal tarea replantea, en última instancia, la cuestión de una violencia inmediata, pura, capaz de paralizar a la violencia mítica. De la misma forma en que Dios y mitos se enfrentan en todos los ámbitos, se opone también la violencia divina a la mítica. Son también contrarias. En tanto que la violencia mítica es fundadora de derecho, la divina es destructora de derecho. Si la primera establece fronteras, la segunda arrasa con ellas. Si la mítica es culpabilizadora y expiatoria, la divina es redentora. Cuando aquella amenaza, ésta golpea. Si aquella es sangrienta, ésta otra es letal, aunque incruenta. Como ejemplo de la violencia del tribunal divino, se pasa de la leyenda de Níove a la banda de coraje. Aquí, alcanza esta violencia a privilegiados, levitas, y los alcanza sin anuncio previo, sin que medie amenaza. Golpea y no se detiene ante la aniquilación. Pero no deja de percibirse que esta violencia es en sí misma redentora, ni oculta la profunda relación entre su carácter incruento y esa cualidad redentora. Y es que la sangre es símbolo de mera vida. La resolución de la violencia mítica se remite, y no podemos aquí describirlo de forma más exacta, a la culpabilidad de la mera vida natural que pone al inocente e infeliz viviendo en manos de la expiación para purgar esa culpa, y que a la vez redime al culpable, no de una culpa, sino del derecho. Es que la dominación del derecho sobre el ser viviente no trasciende la mera vida. La violencia mítica es violencia sangrienta sobre aquella, en su propio nombre, mientras que la pura violencia divina lo es sobre todo lo viviente, y por amor a lo vivo. Aquella exige sacrificios, ésta los acepta. Dicha violencia no sólo se manifiesta en las revelaciones religiosas, sino mucho más, no por lo menos una expresión sacralizada de la vida cotidiana. Una de sus manifestaciones fuera del derecho es lo que se tiene por violencia educadora, en su forma más consumada. Estas manifestaciones no se definen por haberlas practicado Dios mismo directamente en forma de milagros, sino por esos momentos de consumación incruenta, contundente y redentora, y a fin de cuentas, por la ausencia de toda fundación de derecho. En este sentido se justifica también la consideración de esta violencia como exterminadora, aunque lo sea sólo de forma relativa, es decir, dirigida a bienes, derecho, vida y lo que se asocia con ellos. Jamás absoluta respecto al alma de los seres vivientes. Tal extensión de la violencia pura o divina, sin duda provocará, particularmente en nuestros días, los más encarnizados ataques. Se le saldrá al paso con la indicación de que ella también se deduce la autorización condicional de la violencia letal de los seres humanos, utilizada por unos contra otros. Esto no debe admitirse, porque a la pregunta de si puedo matar, surge como respuesta el mandamiento inamovible, no matarás. Este mandamiento se eleva por delante del acto como si Dios se interpusiera para impedir su consumación. Sin embargo, en tanto que no es el temor al castigo lo que sostiene su cumplimiento, el mandamiento deviene inaplicable e inconmensurable ante el hecho consumado. Por ello, no puede emitir juicio sobre éste. Es decir, de antemano es imposible prever el juicio divino o su razón respecto a dicho acto. Hierran, por lo tanto, aquellos que fundamentan la condena de toda muerte violenta de un hombre a manos de otro a partir del mandamiento. Este no representa un criterio para alcanzar un veredicto, sino una pauta de comportamiento para la persona o comunidad activa que debe confrontarlo en su intimidad y que en casos tremendos tiene que asumir la responsabilidad de sustraerse a su mandato. Así lo entendió también el judaísmo al oponerse expresamente a la condena del homicidio producto de una legítima defensa. Pero los pensadores recién mencionados se remiten a un teorema más remoto, mediante el cual puede que crean ser incluso capaces de fundamentar el mandamiento en cuestión. Se refieren al postulado que concibe la vida como algo sagrado, tanto si la extendemos a todo animal y vegetal como si la reducimos a lo exclusivamente humano. El argumento que esgrime, aplicado al caso extremo de la muerte del tirano a manos de la revolución, es el siguiente. Si no mato, ya no me será dado jamás erigir el reino universal de la justicia. Así piensa el terrorista espiritual. Nosotros, sin embargo, declaramos que más elevada que la felicidad y justicia de una existencia, es la existencia de sí. Esta última afirmación es ciertamente tan falsa, casi innoble, reveladora de la necesidad de buscar la razón del mandamiento en su incidencia sobre Dios y el autor del hecho, en vez de buscarla en lo que el hecho hace al asesinato. Falsa y vil es, en efecto, dicha afirmación de que la existencia es más elevada que la existencia justa, si por existencia no se entiende más que la mera vida, y no cabe duda que ese es el sentido que le confiere su autor. No obstante, alude a la vez a una vigorosa verdad. Si existencia, o mejor dicho, vida, son palabras cuya ambigüedad, comparable a la de la palabra capaz, por referirse ambas respectivamente a dos esferas, se resuelve en el significado de hombre, un estado agregado a e inamovible. Es decir, siempre y cuando la afirmación quiera decir que el no ser del hombre es más terrible que el necesariamente prosaico no ser aún del hombre justo. Precisamente, a dicho doble sentido, debe la frase su verosimilitud. Es que lo humano no es para nada idéntico a la mera vida del hombre, ni a la mera vida que posee, ni a cualquier otro de sus estados o cualidades, y ni siquiera a la unicidad de su persona corporal. Por más sagrado que sea el ser humano, o igualmente esa vida que contiene en sí, la vida terrenal, muerte y posteridad no lo son sus condiciones o su vida corporal que sus semejantes convierten en tan precaria. De no ser así, ¿qué lo distinguiría esencialmente de animales y plantas? Y de considerar sagrados también a éstos, no podrían aspirar a la mera vida. No podrían estar contenidos en ella. Probablemente no valga la pena investigar el origen del dogma de la sacralidad de la vida. Posiblemente sea algo muy reciente, una última confusión de la debilitada tradición occidental por querer recuperar al santo que ha perdido en la inescrutabilidad cosmológica. La antigüedad de todos los mandamientos religiosos que prohíben dar muerte no demuestra nada por haber servido como fundamento a nociones diferentes a aquellas en que se basa el teorema moderno al respecto. Finalmente, es preciso comprender que lo que aquí pasa por sagrado era, desde la perspectiva del viejo pensamiento mítico, aquello sobre lo cual se deposita la marca de la culpabilidad, y que no es otra cosa que la mera vida. La crítica de la violencia es la filosofía de su propia historia. Es filosofía de dicha historia porque ya la idea que constituye su punto de partida hace posible una postura crítica, diferenciadora y decisiva respecto a sus datos cronológicos. Una visión que se reduzca a considerar lo más inmediato, a lo sumo, intuirá el ir y venir dialéctico de la violencia en forma de violencia fundadora de derecho o conservadora de derecho. Esta ley de oscilación se basa en que, a la larga, toda violencia conservadora de derecho indirectamente debilita a la fundadora de derecho en ella misma representada, al reprimir violencias opuestas hostiles. Algunos de estos síntomas fueron tratados en el curso de la presente discusión. Esta situación perdura hasta que nuevas expresiones de violencia o las anteriormente reprimidas llegan a predominar sobre la violencia fundadora hasta entonces establecida, y fundan un nuevo derecho sobre sus ruinas. Sobre la ruptura de este ciclo hechizado por las formas de derecho míticas, sobre la disolución del derecho y las violencias que subordina, y está a la vez subordinado, y en última instancia encarnadas en la violencia de Estado, se fundamenta una nueva era histórica. De resultar cierto que el señorío del mito se resquebraja desde una perspectiva actual, entonces la mencionada novedad no es tanto una inconcebible huida hacia adelante como para que un rechazo del derecho signifique inmediatamente su autoanulación. Pero si la violencia llega a tener, más allá del derecho, un lugar asegurado como forma limpia e inmediata, se deduce, independientemente de la forma y posibilidad de la violencia revolucionaria, ¿a qué nombre debe atribuirse la más elevada manifestación de la violencia a cargo del hombre? Para el ser humano no es ya posible, sino urgente decidir cuándo se trata efectivamente de violencia limpia en cada caso particular. Es que sólo la violencia mítica, no la divina, deja entreverse como tal con certeza, aunque sea en efectos no cotejables entre sí, porque la fuerza redentora de la violencia no está al alcance de los humanos. De nuevo, están a disposición de la violencia divina todas las formas eternas que el mito mancillará con el derecho. Podrá manifestarse en la verdadera guerra de la misma manera en que se manifestará a la masa de criminales en el juicio divino. Desechable es, en pero, toda violencia mítica, la fundadora de derecho, la arbitraria. Desechable también es la conservadora de derecho, esa violencia administrada que le sirve. La violencia divina, insignia y sello, jamás medio de ejecución sagrada, podría llamarse la reinante. ¡Gracias!